Tu capacidad mental equivale al 0%, tu flow es socholeto también con 0%, hablando de pitola, bomba y bala, yo también vengo de un barrio malo, con situaciones malas, por eso tú no me impresionas, tampoco me das miedo, yo no soy Marvy, yo soy un negro de un barrio feo, caña de Guajimía, calle 4, Herrera, a las 10 a.m. mi desayuno, una balacera, I'll be back, tiraste sin malas palabras, aprende de mí funciona, soy tu maestro, ahora me toca enseñarte de moda, primero cambiate el nombre por algo más comercial, porque con ese nombre no serás un artista mundial, no me imagino en YouTube, o es una feature en jodón, no me imagino en los Grammy, el premio es para jodón, eso te pasa mojón, por no tener visión, nunca es tarde para aprender, así que presta atención, si las letras fueran personas en mi cabeza hay superpoblación, si las tuyas fueran árboles hay deforestación, dame un año y ser el más tocado en la estación de radio por mi léxico, yo voy camino al éxito y tú al céntico, no hay fuerza humana que me detenga, soy meta humano, descendiente del César de Roma, Roma romano, los tígeres que tú alabas, se arrepienten en prisión, tú no vives lo que tú cantas, maleante de cartón, la vida real no es una película de ficción, así que no le hable de calle a los Gretti del Callejón, le mandaremos tu cabeza a tu madre por el buzón, y con tu sangre en la bañera no daremos un chabuzón. No puedes competir, porque el talento me sobra en mí, y si no te conocían, te conocerán por mí, por mí, por mí. No puedes competir, porque el talento me sobra en mí, y si no te conocían, te conocerán por mí, por mí, por mí. El saco no lo sugué, soy tan cabrón que ni sudo, tú tienes dos soplamosos y te mueres de un esternudo. Hasta para ser un tígeres, hay que haber estudiado, si no cómo sacas cuenta de los kilos y de los palos. ¿Cómo planeas un secuestro si no eres un estratega, colega? Yo tengo ego y tú hegas, mira cómo es que se brega. El que te maten los temas sin las palabras obscenas, lo verdadero asesino, se cagan con la condena. Vi tu video y tú pareces como un alma en pena, cucaracha, aplastarte me da pena. Tú le vendes tú al mal diablo por un blunt y una cadena. Que suban estas respuestas para X video, que le pediría a mi abuela que te cose un ano nuevo. De nuevo coge tu vuelo, despego y no me despego, yo te tiro como Pablo Pidi pa' que bote el cuero. Esta guerra es dispareja, yo te cumplí tu deseo, estoy en el Valhalla, te enterré sin pala, freno en el Impala, con el mataplaga. Películas malas, las mías son sagas, dime dónde tú tienes el bosón, dónde tú te apagas. Y la mala en tu pistola son resaltas. No puedes competir, porque el talento me sobra a mí. Y si no te conocían, te conocerán por mí, por mí, por mí. No puedes competir, porque el talento me sobra a mí. Y si no te conocían, te conocerán por mí, por mí, por mí. Romano Exponente, Baby R. Hopper, BK produciendo, dime beca, dime beca. El maestro, Baby R. Esto es lo más simple que yo puedo llegar, para que ustedes me puedan entender. Ya de pa' los fanáticos, dime meme. La simpleza es que les gusta. Esta gente no sabe con quién se meten. Y me voy a carpera, Chris Cappen. ¿Qué? Tú no puedes competir. Porque no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.